El tráfico, casi tan pisado como la suegra, el tráfico. De verdad, ¿odíamos el tráfico? ¡Sí! ¿Quiénes tenemos carro? ¡Ya! Muchos nosotros somos el tráfico. Y dense cuenta cómo somos de interesantes, porque nos echamos la culpa de todo. Al tráfico le echamos la culpa como que fuera una persona. Ay, es que, jefe, fíjese que vine tarde porque había mucho tráfico. Mi amor, es que fíjate que no pasé por el nene porque es que había mucho tráfico. A la mamá, es que fíjese que la química estaba embarazada porque había mucho tráfico. ¡Vaya, que es el tráfico! ¡Vaya, que es el tráfico! La gran con el arroz, me va. Que miren, el tráfico nos quita la vida, nos quita la tranquilidad, se nos mete el diablo. Uno pasa cinco horas en el tráfico. O sea, uno pasa de su casa, que uno está cinco minutos y no hay sin tráfico. Uno te hace cinco horas para llegar y uno llega imputado. O sea, está todo el día en el trabajo. Te vas al tráfico, te vas a tu casa. O sea, solo de meter la llave al carro, son zambajas. ¡Apúrate, pala! ¡Apúrate, pala! ¡Apúrate, pala! ¡Pasame, cabra, cabra! Y uno llega a la casa, ya me llega. ¡Apúrate, pala! ¡Apúrate, pala! ¡Apúrate, pala! ¡Apúrate, pala! ¡Apúrate, pala! ¡Apúrate, pala! Se vieron muchas veces complicados, es que sí! ¡Así se fueron al tráfico a salvaje! Y uno llega a su casa, así, tratando de mantener la paz, y ahí está la esposa. ¡Hola, mi amor! ¡Te hice frijolitos! ¡Fijate que llamó tu madre! ¡Pasame, ¿tú? Y yo lo dije la van... ¡Anda del veneno, ah! O este, el nene... ¡Pipi, pipi, papi! ¡Papi, papi, me dejás pasar! ¡Me voy a te pide 10 y voy la van, puta! ¡Apúrate, pala! ¡No, no, no! Rematamos con tus... Y dése cuenta, insultamos solo a las mamás en el tráfico. Solo a las mamás. A los papás. ¿Por qué no? Yo nunca he escuchado así... ¡Tu papá es hueto! ¡Eh, hijo de Javier Acevedo! ¡Hijo de Galdámez! No, no escucho eso en la calle ¿Y qué culpa tienen las mamás? Pues algunas tal vez sí, tal vez sí tienen la culpa Picasearon mucho a sus hijos Y los dejaron atarantados Y ahora andan manejando ahí taxis Y motos Y hay que yuca Y ahora sí está No, no, no Mi mamá sí me pegó bien duro Pero oye, ahí estamos en rehabilitación Vean, y a mí me da miedo Porque uno, aquí en Guatemala, uno se da cuenta Que la situación está complicada Y uno se va a la calle Y a mí me da miedo, o sea, me da miedo los motoristas Me da miedo los taxistas O sea, ¿quiénes son peores? ¿Los motoristas o los taxistas? A ver La suegra, y si tú eres taxista Cuidado, papá Cuidado Para mí, o sea, los dos son ladías Del mismo coyol, o sea, son molestos Son de verdad molestos Y ahora me asusta que hayan mototaxis Mototaxis Pues imagínense cómo será Cómo será, cómo contratan un mototaxista Ahí está, ahí está el de recursos humanos A ver A ver, cabrón, vamos a ver Aquí su nombre dice Juan Brian Svingusnavín Simón, maje Simón, maje Pero fíjate que de cariño me dicen Wilson, maje Muy bien, mire Aquí dice que usted tiene experiencia Como motorista Ah, sí, churriato Que en la zona 27 Me acaba de sicariato Pero con eso que están Breggeando los sicariatos Mejor me voy a dejar algo más formalito Vamos, entonces Aquí pues haciendo la lucha Humildemente Bueno, mira Aquí le voy a hacer una pregunta De educación vial Fácil, fácil ¿Cuántos colores tiene el semáforo? Ay, jue Ay, sí me piso, chau Va, una pista, una pista Ah, mire, pues son tres Ah, Simón, ya me acordé Va, el color rastafario Ah, verde, amarillo, rojo, Simón Mire, pues El amarillo significa Apurate, siluete Apurate, siluete El verde significa Área de carga y descarga Voy a relajar, pisa Y el rojo significa Pasate o te ahuevas No, 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 no 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 Gracias.